¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta UACJTV 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 ¡Gracias! 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 Cierren las puertas, señores! Si bien lleno de pánico, en el color verde del partido de buen titán. En el rojo del partido de don Valente Rodriquez... ¿Ya los vieron? ¡Hagan sus apuestas, señores! El hombre que lo cargaba en sus brazos Ajustaba la correa con la que había atado perfectamente en sus espolones Dos filosas navajas El hombre entró alrededor de él Lo colocó en el suelo sujetándolo por la cola sin soltarlo Mientras la gente apostaba por el gallo que creían que mataría al otro Ese era el juego, esa era la diversión ¿Eres tú el gallo que se cree zorro? Le preguntó Pero no contestó nada, estaba paralizado por el miedo No, no te preocupes Ese todo el gallo asesino Te voy a matar rápido ¿Estás viendo? UAS en Jogetel No, no te preocupes 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!